En esta ocasión nos ha acompañado, muchas gracias, la gente de Santo Domingo, Coyacán, que vienen a cotorreando nosotros hoy en este programa. Vamos a bailar una cumbia colombiana, las posas, las posas, las posas, de esas cumbias, 78 producciones, de los temas que quiero dedicarle a toda la banda sonidera de Chihuahuacán, ya que yo soy partícipe de presentarles temas quizás no escuchados, con respeto, por supuesto. Y vámonos, Riquis, se llama la cumbia chilera de los temas del oso. ¡Aquí va! ¡Cumbia! 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 A ver en su pareja se le vemos en especial para la banda de los garrudos, la gente del barrio de carne y pegue de los baños, con los amigos del poni y los comparecientes del mercado romero rubio, el famoso gordito chilero, se llama la cumbia chilera. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Cumbia! 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 ¡Venga sabroso! ¡Qué bonita cumbia, señores! ¡Qué bonita cumbia, sí señor! ¡Átale! ¡Qué bonita cumbia, sí señor! ¡Es el chefe! ¡Es el paletas! ¡Muda! ¡Y Pacheco, qué hace falta! ¡Venga sabroso, dice! ¡Pacheco, qué bonita cumbia, se necesita mover la cintura, para bailar esta cumbia, se necesita mover la cintura, para bailar esta cumbia, se necesita mover la cintura, para bailar esta cumbia, se necesita mover la cintura, para bailar esta cumbia, se necesita mover la cintura, para bailar esta cumbia, se necesita mover la cintura, para bailar esta cumbia, se necesita mover la cintura, para bailar esta cumbia, se necesita mover la cintura, para bailar esta cumbia, se necesita mover la cintura, para bailar esta cumbia, se necesita mover la cintura, para bailar esta cumbia, se necesita mover la cintura, para bailar esta cumbia, se necesita mover la cintura, para bailar esta cumbia, se necesita mover la cintura, para bailar esta cumbia, se Que la copia sabrosa Paso para el Chimpe Garusa El Pacheco Un percibito carnales Paso a la fuerza Porque la cumbia es la reina del ritmo sabroso que brota la costa Porque la cumbia es la reina del ritmo sabroso que brota Paso para el Choro De la casa de Chimpe Garusa Que la cumbia sabrosa Porque la cumbia se goza Que la cumbia sabrosa Que la cumbia sabrosa Sué Que la cumbia se goza Cuando a Chorna nos dice Dicen La cumbia chonera señores Oye La cumbia se necesita mover la cintura Esta cumbia se necesita mover la cintura Esos duques La cumbia de las negras La cumbia se necesita mover la cumbia de las negras La cumbia chenera Sabroso La cumbia se necesita mover la cumbia de las negras La cumbia se necesita mover la cumbia de las negras La cumbia se necesita mover la cumbia de las negras La cumbia se necesita mover la cumbia de las negras La cumbia de las negras La cumbia se necesita mover la cumbia de las negras